Aquí, al tema de los jets. Pues la verdad es que yo ya estaba muy instalada en mi postura y como muy normal, ¿no? De pronto, un buen día, como cualquier otro, te ve hasta que me dice ¡Ay, Inés! No pudimos conseguir una entrevista con Marc Sánchez. ¡Qué raro! Es que nunca las consiguen. Y entonces... ¿Qué crees? Y me dicen, necesitamos que la entrevistes para este domingo. Y era jueves. No inventes, digo, no hago maravillas, ¿no? Y entonces le digo, pues... Hablo con el jefe de prensa de los jets, que ya lo conocía porque ya había entrevistado a Chad Peninto, en el que estuvo antes de Marc Sánchez, y a otros en los jets. Hablo con el jefe de prensa y me dice, ¿sabes qué, Inés? No te puede dar una exclusiva Porque no hay tiempo O sea, simple y sencillamente Hoy es jueves, tú llegas mañana viernes Y aparte llegaba en la noche Porque el sistema de TV Azteca De buscar vuelos no es el mejor De milagro llegué hoy Por poco y no, mi día llegué a las 4 y media tarde Y en ese caso Bueno, yo llegaba hasta el día siguiente a Nueva York Entonces tenía el sábado Y entonces me dijo, la única oportunidad que vas a tener Es en el locker En el locker es Un uso que se da en Estados Unidos En lo particular no me gusta Pero es un uso que han ganado en derecho Los periodistas De cuando termina una práctica, un entrenamiento Bajan los jugadores Y la prensa, hombres y mujeres Pueden entrar al vestidor Y en el vestidor agarrar a 1, 2, 3 No en exclusiva Quien quiera llega y mete su micrófono Si le interesa o no Entonces dije, pues es mi oportunidad Lo único que voy a hacer es esto Traía yo ya mis preguntas muy específicas y claras Con la esperanza de que no se metiera ningún otro reportero Ahí a meter el micro para que ensuciara la toma Y dije, bueno Total que estoy Llego, los veo en el entrenamiento Sí, en el entrenamiento noté que me notaron Pero, pues digo, tampoco pasa nada Ni te quita el sueño, ni mucho menos Que lanzan unas pelotitas ahí Así justo en la diagonal donde yo me encuentro Pues bueno, no pasa de ser un jueguito ahí Y X, ¿no? Total que entro al vestidor Entro al vestidor Cuando entro Si empiezo a ir así como Ya sabes, el Y así La verdad es que Digo, no es por nada Estamos muy acostumbradas las mujeres en México A que los caballeros ¿Cómo chiflan los caballeros cuando ven una dama que les gusta? ¿Y qué hace la dama? Nos sorrojamos y les vemos así Pero de ninguna manera sentimos que nos estén acosando ¿Están de acuerdo? Bueno, pues yo no sentí que me estuvieran acosando Por ahí oí uno que decía I want to be a Mexican Pues trata de buscar la nacionalidad, güey No, no hay más Y yo Y ahí un cuerpo no No ha pasado el momento, ¿no? Y estando en el momento Pues ya esperé a que llegara Mark Sánchez Llegó Mark Sánchez Le hice la entrevista Dije, pues, ¿quién quita y pega? Se la hago en español Y así los de aquí, pues, ni pueden, ¿no? Entonces le dije, ¿qué te parece si te lanzo la pregunta Pero te digo que es en inglés? No, 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 no Y así la hicimos Entonces me funcionó a todo dar porque nadie se metió Hice mi entrevista Cinco minutitos, siete Con eso tenía yo suficiente Salgo Salí y me fui Estaba el US Open Me fui al US Open Vi la final de mujeres, no sé qué Y al día siguiente en la mañana Por suerte estaba mi marido Ah, porque ahora mi marido se ha vuelto bien convenciado Porque resulta Que casualmente Cuando le digo Oye, mi amor Tengo que ir a No sé qué lugar Híjole Estoy hasta acá de trabajo, ¿no? Ay, mi amor Tengo que ir a Nueva York ¿Te acompaño? Le digo, oye, qué casualidad, ¿eh? De verdad Pero bueno, me acompaño Es un apasionado el tenis Íbamos al abierto de tenis Y este Y al día siguiente Amanezco en Nueva York Y entonces Recibo Una llamada Me despierta la llamada De hecho, a las siete y media de la mañana Y...